Nos vamos ahora a la ciudad de Arequipa, porque tenemos un joven de 20 años, Alonso Gamedo, él es ciclista. Ha ocupado los primeros puestos en lo que es ciclismo en nuestro país en la primera fecha del Tour peruano. Y además tiene en mente poder llegar a los Juegos Bolivarianos. La nota gracias a nuestros amigos de TV Mundo Arequipa. En la primera fecha del campeonato apertura desarrollado en Lima, el ciclista arequipeño Alonso Gamero fue el mejor en la categoría élite. Alonso tiene apenas 20 años de edad y ha demostrado que puede ser un deportista revelación en esta categoría máxima del ciclismo nacional. Este año, ¿cuál es el objetivo central? ¿Ser el mejor del Perú? Exacto, ser el mejor del Perú y tratar de conseguir apoyo de algunas empresas privadas y prepararme para el próximo año para los bolivarianos que van a ser en Lima y para los panamericanos élite. Al tener como objetivo clasificar a los Juegos Bolivarianos para representar al Perú, sabe que para lograr este anhelo tendrá que hacer una preparación fuera del país. Es muy importante para mí porque tengo que participar en varias pruebas para tratar de levantar nivel, por ejemplo ir a participar al extranjero, de esa manera podré levantar nivel para dar una buena actuación. Alonso Gamero ya ha sabido defender los colores peruanos en campeonatos sudamericanos y en los Juegos Trasandinos, certámenes donde le ha ido bien logrando algunas medallas. Como parte de su crecimiento deportivo tendrá que demostrar ser el mejor del Perú y por ello ya entrena para la segunda fecha del Campeonato Nacional Apertura. Y ahora se viene justo la vuelta a Huancayo de acá dos meses que van a venir equipos de Chile, Colombia y Ecuador y pienso dar todo lo mejor de mí para mantenerme primero en el ranking.